Todo su llana, que está atento a la señal de L1 Max, cuando pita de esta manera el señor Michael Espinosa. Nos indica que estamos viviendo ya las emociones del duelo que enfrenta. Labor difícil de Brian Blando, no lo están llenando de balones como quisiera. Saca Diego Melián, pelota larga y alta, a ver quién la aguanta, quería Fernández. Incomodaba mucho Horacio Orzán. Empieza a avanzar Kenji Cabrera, se resbala Brian Blando y además le dice, tenías que ponérmela para allá muchacho. Malianza Atlético de su llana, Vázquez. Quiere alcanzar la Jeremy Canela, pero resguarda bien su balón Horacio Orzán Farro. ¿Sabes algo Orzán María? Yo no estoy muy de acuerdo con Blando en ese último pedido. Bueno, le había marcado el pase abierto, pero el pase de Cabrera... Era buena la dirección. Sí, fue al centro y a Martínez te había marcado el otro pase. Entonces, si Blando aguantaba, descargaba con todo y se iba solo. No le gustó el resbalón, creo, ¿verdad? Se quedó algo picón ahí. Brian Blando. Vázquez. Villegas. Balón al centro. ¿Quién recibe? Adrián Fernández, claro que sí. Fernández, ¿quién lo para? ¿Va Fernández? ¿Se anima o no? ¿Puede él pegarle? ¡Fernández, Fernández, Fernández! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! Lo que se acaba de perder, aunque había una indicación también desde el árbitro Michael Espinosa. Señores, pero sacaba el fierrazo. Estaban reclamando. La toca Farro. ¿Cuál es el desenlace? Sí, sí. El corner. Hay un desvío desde el arco de Melgar, señores, pero qué cerca estuvo. Un tapadón de Ricardo Farro, ¿no? Se mete Adrián Fernández por el medio, delantero peligrosísimo. Le queda para la zurda, encima el pie que mejor domina, remata bien. Da dos pasitos adelante Ricardo Farro y con toda su experiencia termina tirando la pelota al corner. Hay tiros de esquina a corner, así le pega ahora a Rodrigo Castro la pelota arriba. El cabezazo de Villegas. Se va. Duelo con muchas emociones, tuvo de todo. Y al final significó victoria para el conjunto poeta. Amarilla, la primera del compromiso, Mario Escobar. Qué buena jugada ahora, ¿se anima o no? Está Cabero, le queda el centro. La saca la línea defensiva de Alianza Atlético de Suyana. La saca Villegas. También se revisa el bolsillo, ojo. El coro falta, hablando y Amarilla. Bruno Portugal también que está en la nómina. Y en Carlos García. Sí, Portugal, otro joven también, sí. El mismo Jorge Cabezudo, también otro de los arqueros que tiene categoría 2001. Melgar se vuelve a revisar el bolsillo. Está listo para sacar la amarilla. Pancho Duclos. Hideyoshi Arakaki. Lo quiere bloquear Matías Lazo. Qué bien la hizo Hideyoshi Arakaki. Suelta al centro Castro Fernández, Fernández, Fernández. ¡Gol! ¡Gol! 1 en Arequipa. Y qué bien la construyeron, ¿no? Según Demelgar. Ahora, se queja una falta, Lazo, ¿no? De un mano atrás en la cara. Yo creo que es un giro natural, ¿no? Creo que es un giro natural de Arakaki. Sí, creo que la muñeca, ¿no? El muñequeo se me hace un poco extraño. Hasta ahí es natural cuando lo tiene extendido y recto, ¿no? Porque, mire, si te das cuenta, es hasta el mismo giro que hace luego el brazo izquierdo. Luego el brazo izquierdo hace el mismo giro también. Es un giro natural de cuando corre. Vamos a ver qué termina decidiendo Michael Espinosa, que pone una tarjeta amarilla. Se calientan las cosas ahí en el banco, Mario. En el banco Melgar. Sí, sí. Acá van a amonestar a uno de los asistentes del profesor de Muner. También todos los jugadores de Alianza Atlético de Suyana le están reclamando a Michael Espinosa. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Le gritaba el jugador Castro. También está muy molesto. Francisco Duclos, que pide calma también al resto de sus compañeros. Tiene su determinación Michael Espinosa. Se anula el gol. Presionaba la salida de Diego Melián desde el arco Churre. Arriba para ganarla Arias. Se asocia a la gente de Melgar. Deja jugar Espinosa. Vuelven a reclamar los del vendaval del Chira. Hay falta, pero por parte de los rojineros, otra cartulina amarilla. Siempre, toda la vida con cuadrado. Correcto. Yo presiono todos los botones. Presiono todos los botones ya lo que salga. Arias. Pancho Duclos. Lo observa Hideyoshi Arakaki. Y Llanes. Castro también tenía participación en este último traslado de pelota de los Churres. Cheven en casa. Se la va a matar a Diego Melián. Que a su vez la pone larga y alta. La cacería de Adrián Fernández. Lo tumban a Tandazo. Chaca Arias también que intentaba. Vamos a regresarla aquí. Había falta. Y aquí la falta, bueno. Rodrigo Castro con Walter Tandazo. Y la juega Estudiana ahora. Muy bien el tiro libre. La pelota que está arriba. El cabezazo ahora para ganar la Villegas. Villegas tenía un mano a mano también con la salida del portero Ricardo Farro. Siguen peleando los Churres. Arriba bien extendidos los brazos del guardameta. Dominó. Guardameta rojinegro con autoridad. Va a salir en esta y la vemos una vez más. Muy cerca del pivoteo. Hubo un desvío en Orzán y sale con todo Ricardo Farro para cortar el centro. Para cortar lo que pudo haber sido el primer tanto de Alianza Atlético de Suyano. Cuando ya llegaba justamente José Carlos Villegas. Diempita el señor Michael Espinosa. De esta manera nos dice que ha terminado el primer tiempo sin goles. En el Estadio Monumental de la Unza en la hermosa ciudad de Arequipa. Vamos a ver si se termina apurando Melgar en el ingreso de puesta. Cuando pita Michael Espinosa. De esta manera nos dice que estamos viviendo ya las emociones. El argentino que se sumó a las filas de Alianza Atlético de Suyana. Ponía la pierna fuerte el lanzamiento aérea de Horacio Benincasa. ¿Va a ganar la Melgar? Falta. Afuera. Otra cartulina amarilla. Señor Michael. Así que va con doble nueve. Nos llama mucho la atención. Va con doble nueve. Bueno. Matías Lazo. Abierto lo tiene Alejandro Ramos. Le dice muéstrate. Se equivoca Matías Lazo en la entrega. Va a salir Alianza Atlético de Suyana. Se revisa el bolsillo. Una nueva cartulina amarilla en la cancha. Mario Escobar. Dura entrada esa. Y los que no se cansan de alentar son la furia rojinegra. El infierno rojinegro. La barra que tiene Fútbol Club Melgar. Ellos siguen a través de la voz intentando motivar a sus muchachos. Intentando motivar a su equipo. Porque van pasando los minutos. Y no consigue mover el marcador. No consigue ponerse arriba el equipo de Pablo de Muner. Cabezazo. El despacho era de Pancho Duclos. Aguanta Roberto Siucho. El ex universitario de deportes. La va a pelear el capitán Adrián Fernández. Quiere esperar que pase Siucho. Lo corta Matías Lazo. Y Llanes. Roberto Siucho le va a quedar servida. Al límite. Pero todavía dentro. Ahí está Siucho. Ahora sí va a escapar. Se terminó quedando sin cancha el ex jugador de universitario. Y controló fácil Ozan. Y ahora. Ataca Melgar. Atención con esta. Brian Blando. Lo quiere cortar Vázquez. Le va a quedar a Berni. 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 Sin fuerza. Berni. No sirve. Tapas Diego Melian, señores. No le representa. Mayor problema. Mayor inconveniente. Seguimos 0-0 en el minuto 69. Me llama la atención que cuesta no intentar. Ha intentado definir de zurda. Teniendo la posibilidad. Le quedó el balón para darle fuerte con la izquierda. Trató meter un cachetazo a tres dedos. Era complicado. Incluso si se tomaba una pausita más. Tenía a Sandoval por el otro lado. Pero claro. Era un poco más difícil. Pero sí me llama la atención que cuesta. Manejando bien ambos perfiles. Allá priorizado la más difícil. ¿No? Alista dos cambios más. Uno de ellos es Archimbó. Mario. Sí, Rosa María. Está Giancarlo García junto a Giancarlo Archimbó. Recibiendo indicaciones de Müller. Después de esta. Ojo que ataca Melgar. Ya la tiene Blando. La bloquea Villegas. Blando. Ay, 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 ay. No, 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 no. Jugada sorpresiva. Pelota venenosa al final para Brian Blando. Señores, sin embargo, se salva Alianza Atlético de Suyana. 0-0. Ahí. Y córner para lo dirigido por Pablo de Muner. A ver la bandeira. A ver si me agarren esta. Se calienta el monumento de la Unza. La bandeira. ¿A dónde? ¿A dónde, Pablo? Quiso agarrar en frío a todos. La intención de pegarla al arco. Y todo lo olímpico. Cuéntenos, Mario. Sí, Alianza Atlético de Suyana también va a realizar un par de cambios. Uno de ellos es Cristian Flores con el número 10. Y también va a estar preparándose para ingresar Estefano Fernández. En Melgar se va a retirar con el número 24, Walter Ángelo Tandazo. Y va a ingresar con el 27, Giancarlo García. Se retira con el número 26, Kenji Cabrera. Ingresa con la número 17 en su espalda, Jean-Pierre Archimbo. Categoría 2005. Ojo ahí. Cumple 19 años todavía en octubre. Arrancó Alianza Atlético de Suyana. Arrancó la visita, pero... Preocupado el amigo. Y creo que es el rostro de muchos hinchas arequipeños. Pasan los minutos. No lo está ganando Melgar. Y la visita más bien. Creo que algo de confianza empieza a ganar con los ingresos. Estefano Fernández. Quería mandar el centro. Estefano Fernández lo bloquea. Cabero, balón fuera de manos. Irá Alianza Atlético de Suyana. Se la va a dejar a Cristian Vázquez. Que ordena ya a sus compañeros que se metan en el corazón del área. Dominó. Con movimientos. Leonardo de la Cruz. También Siucho. A la expectativa Guillermo Larios. Bueno, al final se la van a ceder al hombre que... Lanza muy bien esos saques laterales. Toma mucho impulso. El Che Benincasa ahora con la cinta de capitán en los churres. Ahí va Horacio Benincasa. La pelota arriba. Cabezazo. Reacción de Ricardo Farro. Estaba bien parado, bien plantado desde el arco de León del Sur. Sacó Farro. Cabezazo incómodo para Estefano Fernández. Lateral ahora para Melgar Ramos. En corto para García de evolución con Ramos. Matías Lazo. Comparte para Horacio Orzán. Jazz peruano Horacio Orzán. Kevin Sandoval. Cabero. Y a Pierre Archimbo también retrocediendo para la asociación del equipo de Pablo de Muner. Lazo. Alejandro Ramos. Quiere pasar la marca de Roberto Siucho. Qué bien la gana el ex universitario de deportes. Va Siucho. Quiere pisar el acelerador. Se suma también en la marca García. Ahí falta. Quitazo de Michael Espinosa. Señores. Balón detenido ahora para el elenco visitante. El Vendaval del Chira. La falta contra Roberto Siucho. Era de parte de Alejandro Ramos. A ver el avance y la progresión. Todos lo escuchamos. Todos lo escuchamos. Todos lo escuchamos. Usted en su casa también. Muy bien. Aquí se viene Illanes. De larga distancia. Quería atentar peligro. Bueno. Archimbo. Orsan. Salió Orsan con éxito. La suelta por el sector izquierdo a través de Cabero. No lo puede parar Larios. Aún la tiene Cabero. Despierte Chocherita Archimbo. Malo el pase y la interrupción también que llegaba a cargo de Ojito Flores. Orsan. No la juega con Archimbo si lo hace con Matías Lazo. Seguimos 0-0 desde el Estadio Monumental de la 11 en Arequipa. Esta es la fecha 3 del torneo de apertura de la Liga 1. Te apuesto. Qué lujo de Pablo Lavandeira. Pablo Lavandeira. Aún no se decide por dónde empezar a armar el circuito ofensivo. Pablo. Lazo. Illanes. Persigue Illanes. Se deshace del balón. Lazo para Ricardo Farro. Orsan. Conduce la pelota. Horacio de Dios Orsan. Abre la cancha. Lo va a buscar por el sector derecho. Ramos. Recibe Ramos. La sota por el centro. Berni. Berni. ¡Ay, desvío, señores! ¡Ay, desvío de Horacio Benincasa! Que al final le dice no, no, no al señor Michael Espinoza. Vamos a verlo una vez más. A ver, yo creo la jugada con Ramos. Buen pase de Orsan. Vaya y salta antes. Vaya y salta antes Alejandro Ramos. Por eso que no se termina dando la falta. El remate posterior de la cuesta que pasa cerca. Decía que quería observar la jugada de Ramos. Porque ayer, ayer, en el partido entre Cienciano y Sporting Cristal, se termina cobrando un penal por una jugada que inicialmente se da ley de la ventaja. Sí, ahí era falta, ¿no? Me parece que habría sido tiro libre. Sí, no me parece dentro del área. Pero claro, lo que digo es que si Espinoza consideraba que era falta, sí podía haber retrocedido, ¿no? Después del remate de Cuesta. Continuamos 0-0. Es turno de ojito a Flores de llevar la pelota venenosa. Aquí está Flores, deja el centro. ¿Quién le va a pegar? Pasa de largo. Se arrepiente la gente de Alianza Atlético de Chuliana. Se la dejó toda José Carlos Villegas. Se la dejó toda Bernie Cuesta. Por eso interrumpe Michael Espinoza. Y es cartulina amarilla. Amonestado, San. Para el reclamo, ¿no? Eso te iba a decir, Mario. Ese marcador en cero se tumba en la cancha Diego Melián, Mario. Rosa. Amarilla para Francisco Duclos por demorar el saque lateral. Tiene a su gente, Melián tiene que empezar a salir de eso, señores. Ataca el dominó, así la deja Cabero. Balón al centro para Blando, Blando, Blando. Se levanta el público, aún la tiene Cuesta. Deja jugar Michael Espinoza. El balón que va arriba. No le va a llegar a Ramos. Sí, al cabezazo de Roberto Siocho. Estaba reclamando un penal Brian Blando. Hasta el 97 jugamos. 7 más. Mira, es que te digo algo, Rosa María. Después del... Es lo que nos esperábamos. Le están conversando a Michael Espinoza desde el bidarbitraje. Donde está encargado Julio Quiroz. Se va a acercar a la pantalla VAR. Ojo que se podría cobrar el penal. Podría conseguirlo desde esta chance, Melgar. Sí, ahí está el codo. Ahí está el codo, sí. Sí, 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 sí. Para mí sí es. Para usted, Rodrigo Morales. Que como te digo, siguiendo el criterio de lo que se utilizó en el primer tiempo, esto debería ser penal. Para usted, Mario Jodá. ¿Lo vio? Un poco lejos, creo que estaba Mario. Pero bueno. Está bastante lejos. Difícil verla con tanto detalle como ustedes ahí. Con las tomas que proporcionamos a través de la señal de L1 Max. Pero mira. Hay mucho, hay mucho malestar por parte del enzantético de Suyana. Nuevamente, nuevamente como comentamos, ¿no? La acción finalmente termina siendo un codazo. Un codazo de Villegas en la cara de Blando. Ya tiene la decisión Michael Espinosa, señores. Penal. 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 Hay penal. Hay penal, señores. Y favorece a los intereses del León del Sur, que a través del punto penal podría conseguir la victoria. Lo festeja la gente antes de que se ejecute, pero es que es una oportunidad inmejorable para poder ponerse arriba. Alianza Atlético de Suyana, díganos Mario. Hay cartulina en la cancha. Así es. Otra cartulina amarilla. Villegas ya tenía. Parece que es para Villegas porque está reclamando con efusividad. Todo en amarilla para Villegas. Se va a quedar con uno menos. Alianza Atlético de Suyana. Ahora hay un encontronazo en el área. Acaba de caer, me parece, Estefano Fernández. Ojita Flores. Y hay reclamos de los dos lados. Tarjeta roja. Roja Orsán. ¿Qué está pasando acá? Me parece que Flores, el que estaba tirado en el piso, debe haber pasado algo entre Flores y Orsán. Se descontroló el partido por completo. Yo te digo algo, Rosa María. Mucho de esto es responsabilidad de Michael Espinosa. Por cómo ha estado manejando el partido. Porque cada vez que le hablaban ponía una tarjeta amarilla. Porque cada situación que le incomodaba resolvía con poner tarjeta. Eso termina exacerbando a los futbolistas. Claro, entiendo también la desazón y la molestia de la gente, de la gente alianza Atlético. A ver, Rosán acá. No, esto roja. No, 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 no. ¿Qué hace Orsán? ¿Qué hace Orsán? Por favor. Estamos viendo, Mario. ¿Qué innecesario? ¿Qué innecesario? Estamos viendo la repetición de la roja. Ahora María para Flores también. Dios mío. Y el reto grande que va a tener Diego Melián. La orden de Michael Espinosa. Es toda tuya, Bernie. Aquí está Bernardo Cuesta. Le pega. Gol. Después del penal, siete minutos más. Ahora te iba a comentar también cuarto gol para Bernardo Cuesta. En esta campaña naciente. Tarjeta amarilla también. Listo para sacar Cristian Vázquez. Balón arriba. Cabeceaba Jean-Pierre Archimbo. No le pega bien Bernie Cuesta. Si lo hace Jean-Pierre Archimbo. Termina cayendo. Me parece que es Aguinaga. Peleaba de la Cruz. No la iba a alcanzar. Si la iba a hacer la gente de León del Sur, señores. Cuando pita Michael Espinosa después de varios minutos extras. Y nos dice que ha terminado el partido. Ha ganado Fútbol Club Melgar 1-0. Alianza Atlético. ¡Gracias!